¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Saluda con las manos y también con los pies. Quédate conmigo y siéntete bien. Ahora vamos a empezar. Ahora vamos a hacer una oración todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesucito, permite que pasemos este día con mucha alegría. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños y niñas, les voy a presentar a alguien muy especial. ¡Hola amigos! Yo soy Malú. Soy muy cariñosa. Sí, eres muy cariñosa. Al igual que todos mis niños y mis niñas son cariñosos en su casita. Les cuento que el día de hoy vamos a trabajar patrones de repetición. ¿Recuerda? La clase anterior. Vamos nosotros a formar patrones de repetición. Pero yo no sé. Explícame, por favor. No te preocupes. Tú vas a aprender los patrones de repetición y todos mis niños van a recordar los patrones con esta canción. Un patrón es un modelo que se repite y se repite, que se repite y se repite sin parar. Y así se van formando otros grupos, otros grupos, que se repite y se repite sin parar. ¡Qué linda la canción! Sí, Malú. De razón, es una canción muy divertida. Es momento de formar los patrones de repetición. Y lo haremos con objetos que encuentres en casita. ¡Malú! Anda, pon los objetos que encuentres en casa. Y así formaremos patrones de repetición. ¡Sí, sí! ¡Me voy volando! ¡Malú! 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 ¡Me voy volando! ¡Muy bien! Sigue la zapatilla mirando hacia arriba. Y ahora, zapatilla mirando hacia abajo. ¿Cuántos grupos hay? ¡Muy bien! Hay tres grupos. Ahora, las figuras geométricas. Tenemos triángulo rojo, cuadrado rojo. ¿Sigue? ¿Cuál es el patrón? Triángulo verde. Cuadrado verde. Y ahora, ¿cuál es el patrón que sigue? Bien. Triángulo azul. Y cuadrado. Así. Y... ¿Cuántos grupos hay en formado? ¡Tres grupos! ¡Muy bien! Ahora, con los colores. Tenemos... Dos lápizos formando una cruz. Y un color... Derecho. ¿Qué figura sigue? La cruz... Y... Y color derecho. Ahora... ¿Cuál es el patrón? ¿Qué seguirá? ¡Muy bien! Seguiré. Dos lápizos formando una cruz. Y ahora... Uno... Derecho. ¿Y cuántos grupos hay? ¡Muy bien! Hay tres grupos. Ahora realizaremos esta hoja gráfica en la clase Zoom. Muy bien, mis amores. Lo hicieron genial. Malú, ¿te gustó jugar con los patrónes? Sí, sí. Mucho. ¡Qué bueno! Ahora sí, llegó la hora de los pedidos. Nos vemos un notito. Y ahora empezamos a ver desde acá. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.